hola qué tal pues bien hoy es día de disfrutar un nuevo vídeo que les presento en este lado de la pantalla espero que lo disfruten son recuerdos de nuestro chavinda de nuestro ayer recuerdos que tenemos guardados en nuestro corazón espero que lo disfruten vamos a verlo ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Compartan el video. Denle me gusta al video. Comenten y disfrútenlo. Que tengan muy bonito día y hasta la próxima.